En Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo con gran éxito la sesión ordinaria 01-2022 del Consejo Nacional Centro Sur de Lanúyes, reunión que se hace por primera vez de forma presencial desde que inició la pandemia del COVID-19. Al evento asistieron rectores de México y distinguidas personalidades como el maestro Jaime Valls, quien funge como secretario general ejecutivo, y el maestro Alejandro Miranda Ayala, director general de Copaes. Estoy muy contento de estar en Guerrero. Venimos a un evento del Consejo Regional de la Región Centro Sur de nuestra asociación, que preside el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y nos da mucho gusto estar acá, ver los avances que está teniendo Guerrero, particularmente la Uagro, la Autónoma de Guerrero. Es importante lo que está haciendo el rector José Alfredo Romero por el nivel de continuidad que ha tenido la Universidad. La Universidad es una universidad que ha avanzado en los últimos años de manera muy importante. Vemos además que no tiene observaciones, es una universidad transparente, no hay observaciones por parte de las auditorías que se le hacen. Y eso es el logro de un trabajo de continuidad que está llevando el rector Romero. Derivado de la promulgación hace un año ya de la Ley General de Educación Superior, se está implementando el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Yo me encargo de eso, yo me dedico a la acreditación de los programas educativos de México y por lo tanto mi presencia en este lugar busca el fortalecer, el apoyar, el ayudar, el contribuir a facilitar que la acreditación sea una práctica constante. Por cierto, para la Universidad Autónoma de Guerrero ya lo es. Es una práctica, una cultura, un hábito, un muy buen hábito que se ha venido practicando desde hace más de 20 años y que permite que casi todos los programas donde estudian los jóvenes guerrerenses en la Uagro sean de calidad, de alta calidad, lo que asegura también un mejor desempeño, un muy buen desempeño en la vida profesional. De suerte que ese es el objetivo de esta, no de esta reunión, sino de mi presencia en la reunión, porque siempre es bueno estar con los señores rectores de las universidades públicas y particulares en la consecución, en la persecución, en la creación de los hábitos de una muy buena educación superior. La educación de excelencia que merecen nuestros jóvenes y que merecen los guerrerenses. Durante el encuentro, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor José Alfredo Romero Lea, tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con rectores del país y participar en los puntos del orden del día establecidos por la NUIES. Al final, los asistentes se tomaron la foto del recuerdo y regresaron a sus lugares de origen. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Uagro.